Su Chevrolet se ve original y anda bien, Mirvic Repuestos. Mirvic Repuestos, una vida dedicada a ser tan original como vos. Su Chevrolet se ve original y anda bien, Cerro Largo y G. Mirvic Repuestos. 2-901-16-75. Antonio, ¿cómo te va? Un gusto saludarte, bienvenido a Tirando Paredes. Piso, ¿cómo andas? Es gusto mío, ¿todo bien? Bien, ¿cómo andas vos? Bien, contento. Bueno, me imagino, me imagino. La alegría es doble porque ganó tu equipo, ganó Nacional, obviamente para todos los hinchas del equipo tricolor, pero fundamentalmente porque empiezan o continúan en algún caso y en otros arrancan a ser protagonistas chicos de la cantera. El primer gol de Nacional es un golazo que termina convirtiendo a Santiago García. Está claro que el ingreso de Cartagena con un gol y el debut de Cartagena a nivel oficial en el equipo de Primera División de Nacional. ¿El sabor tiene otro gusto, Antonio? Sí, antes que nada, siempre lo principal es ganar, para Nacional lo principal es el triunfo, pero en mi caso particular, si es con actuaciones destacadas, con goles de jugadores de la cantera inaudible, la alegría es un poco mayor, sin duda. La verdad que sí. Yo dije Santiago García, en realidad debí decir Santiago Rodríguez. Ahora sí, Santiago Rodríguez. A ver, gol de Santiago Rodríguez en dos ocasiones, gol de Cartagena como decíamos, un gol de Thiago Vecino. Thiago Vecino es tan generoso, que hay momentos que tiene para definir y le pasa la pelota a un compañero, porque tiene la característica de ser un jugador de equipo. Quizás otro, sabiendo que Bergesio está en la tribuna, aprovecharía, sería más egoísta, como son todos los nueve, de la mayoría de los nueve, para tratar de conseguir más goles de los que ha conseguido hasta ahora. ¿Pensá lo mismo? Sí, pero aparte hay que ver el desgaste que hace Thiago, ¿no? Porque ayer estábamos hablando ahí en la tribuna, lo que corre Thiago, lo que presiona. Ayer debe haber sido el jugador de Nacional que más corrió. La verdad que es un gran nueve, y tiene un desgaste impresionante. Y como decís vos, no es egoísta. Como tampoco es egoísta Santiago Rodríguez, si vos ves Santiago Rodríguez, es un jugador que juega para el equipo. Debe tener... Él es 2000, tiene 20 años. Debe tener 40 partidos oficiales. Si vos te contás los goles, pero sobre todo las asistencias que tiene Santiago Rodríguez, hacer los números y saber lo que es. O sea, es un jugador de equipo lo mismo que Thiago. La verdad que muy contento con la labor de los pibes, como digo yo. Bien, y después está Pablo García en un gran momento, auténtica, hay que ver, que salió con un tema muscular, y la cara de preocupación de Pablo era muy grande. En un ratito Santiago Basi, nuestro compañero, nos va a hablar de la realidad nacional, sobre todo desde el punto de vista físico, la consecuencia que pudo o no haber tenido. Por más que Pablo García es un jugador formado en Liverpool, y de Liverpool se fue a River Argentino, y de River Argentino llega a Nacional. Contanos un poco, Antonio, las sensaciones que fuiste experimentando ayer en el partido, porque si bien Nacional no termina goleando, los primeros minutos, yo te diría los primeros 25-30, es un partido de ida y vuelta, donde Nacional tuvo chances, y Formento fue gran figura, ahora donde también Cerro tuvo chances, y el arquero de Nacional terminó siendo figura por ese rato. Sí, da igual, la verdad que la primera media hora de partido, como decís vos, fue un partido de huelca, donde la figura fueron los goleros. Formento sacó unas cuantas, y Sergio también sacó unas cuantas. Después, cuando empezaron a atar las pelotas, el partido se fue abriendo, y Nacional pudo ser más determinante. Pero creo que fue un partido abierto, Cerro salió a jugar, a ganar, y Nacional siempre sale a ganar, y a medida que pasaron los minutos, fueron abriendo los espacios. Contame un poquito más de Cartagena, que muchos lo tienen en el radar, pero hay otros tantos que todavía no lo han tenido. Mirá, yo soy directivo desde diciembre de 2015, ahí me designan como directivo responsable de la formativa. En diciembre de 2015 empezamos a trabajar en el 2016. En el 2016, Cartagena era séptima, o sea, empezó a jugar en la formativa de Nacional, antes estaba la Cartagena en séptima, por eso tengo que conozco todo el trayecto de Cartagena. Antes que nada, tengo que decir que es un excelente gurí, pero aparte, esos hinchas de Nacional rabiosos, el Carta iba a todos los partidos que alcanza pelotas, o sea, vos lo veías siempre en el parque de alcanza pelotas. Yo me lo encontraba en el básquetbol viendo a la Nacional, iba a ir a la Nacional de básquetbol, esos hinchas de Nacional enfermos, bueno, el Carta es así. Después cuando no pudo ser más alcanza pelotas por tema de edad, te pedía para ir al parque, vos, Tony, ¿se podrá entrar al parque de la Nacional? O sea, por eso es que tienen una alegría ahora cuando debutan, más como debutó ayer. La verdad que es un muy buen profesional, de esos gurises que soñaban con jugar la Primera Nacional, y la verdad que ayer fue como el día soñado. Cumplió 18 años el lunes, yo el lunes no el martes, el día que jugaba tercera, el clásico de tercera, yo me encontré con él, era de cumpleaños, y estaba viendo a los compañeros de tercera. El viernes extendió su contrato, y ayer debutó, y hizo un gol. La verdad que la semana soñaba. Claro, yo te iba a decir eso, justamente el haber firmado su vínculo contractual con Nacional, el cumpleaños, el gol, y lo festeja además, Antonio, de una manera muy particular, ¿no? Sí, yo creo que todo el mundo se emociona con el festejo del gol, porque es el sueño de todo pibe hincha nacional. La verdad que el sueño cumplido de todo pibe hincha nacional. El día que debuta, puede hacer un gol en el parque central, la verdad que lo único que nos faltó es la gente, no podía estar la gente, pero después todo lo demás fue hondo. Bien, y Santiago Cartagena, JJ, que tiene una vinculación muy directa con los distintos procesos de juveniles de la selección. Es así, participó, por ejemplo, en la última selección sub-17 de Uruguay, con un gran desempeño jugando en la mitad de la cancha, de esos volantes que te dan marca contención, pero que siempre se sueltan y son muy generosos también a la hora de atacar. En esa selección sub-17, que va a ser la futura selección sub-20, puede haber algunos cambios por las edades, pero que, por ejemplo, Nacional teniendo a Cartagena, también puede llegar a tener a Orihuela, y hay otros jugadores interesantes, y si me voy algo de Nacional, tenés a Cristian Olivera, el jugador de Rantistas, Pelistri, por ejemplo, en Peñarol, en Defensor Sporting está Matias Ocampo, que jugó el otro día, Matias Arezzo, que juega en River, es una generación muy buena, bueno, de esos hombres, en la mitad de la cancha, un baluarte era Cartagena. ¿Cómo lo definís vos futbolísticamente a Cartagena, Antonio? Y el Catar siempre jugó de doble cinco, con otro gran jugador, que el otro día, no sé si vio en el Clásico o Tercera División, Adrián Vila, uno que entró en el segundo tiempo, uno grandote físico, grande, entró en el segundo tiempo. Adrián Vila y Cartagena, siempre fueron la pareja doble cinco, de la dos y dos de Nacional, una gran generación, y siempre entre ellos dos, se dividió la mitad de la cancha, Vila más metedor, más físico, y Cartagena más técnico, pero también muy táctico, o sea, se sabe ubicar muy bien, y la verdad tiene una calidad para pasar la pelota, o sea, es muy lúctico la pelota, la verdad que un gran futuro, y presente, ¿no? Bien, hablame de Treza, los otros días ingresó, no recuerdo cuál fue el partido, y la sensación que me quedó, porque aparte a Munoz lo tenía justamente muy cerquita de la raya, que no lo hizo como puntero, que lo hizo bastante, unos cuantos metros más atrás, a diferencia del partido de ayer, donde sí lo vi más como puntero, contame un poco las características de Treza, más allá que hay cosas muy evidentes que se ven en el campo de juego. Y Treza, la principal virtud de él es la rapidez, es para jugar con espacios, es un puntero muy rápido, encarador, que le gusta mucho jugar por la punta, guiar los centros, él jugó mucho tiempo con Thiago Vecino, o sea, se entiende muy bien, al igual que ahora hay en el campo, son de la misma generación, 99, la verdad que tenemos muy buenas expectativas en Alfonso, también es un jugador que deja todo en la cancha, la verdad que contento con la cantidad de gurises que están debutantes y que están teniendo minutos. Ya que estamos hablando de los pibes, el otro día en tercera división, observé todo el partido, ya que vos hacías referencia también hablando de Cartagena y de Vila, el delantero Barrios es muy interesante, Sanseviero jugando como volante externo, lo hizo muy de buena manera, Pertusati, el lateral derecho, a veces cuando el Nacional busca un lateral, la verdad que participó de muy buena forma, tiene material nacional. Miró cuando Sanseviero después, cuando Sanseviero pasó al lateral. Es así, bueno, Joaquín Sosa jugó en la Saga y también lo hizo bien, el arquero, que tiene un apellido medio... Bernatene. Exacto. Matías Bernatene. Tuvo un par de etapas interesantes también, o sea, tiene para echar mano Nacional. Sin duda, Axel Pérez entró muy bien el otro día en el segundo tiempo de puntero derecho. El colito Ramírez hizo los goles. Los dos goles. Muy bien, sí, la verdad que sí, tercera y cuarta, la verdad, porque el Nacional dividió la tercera y la cuarta para hacer los planteles parejos, hay jugadores que están en cuarta, hay jugadores que están en tercera y la verdad que estamos muy contentos con la promesa que, o sea, tercera y cuarta son los que están más cerca de debutar y la verdad que tenemos muy buenas, muy buenos jugadores ahí. Bien, uno se queda pensando en toda esta realidad que estamos hablando de algunos jugadores que en la mitad de la cancha van ganando la titularidad, ¿cómo siguen insistiendo con Jacobo? Que ayer juega y en los pocos minutos amarilla, quinta amarilla y ya no va a estar en la orden para el partido con defensor. Esta simplemente es una opinión. Sí, sí, capaz que las carácter de juego de Claudio son más de el choque y eso y la verdad que sí no ha ligado mucho con la tarjeta. Antonio, yo sé que hay una situación puntual que tiene que ver con Rafa García que se está vinculando en la Argentina de Colón. Se habla de una situación ahí interna que tiene que ver que Colón dice que había una especie de documento que lo habilitaba para trabajar allá que se venció y no quiere pagar un dinero que tiene que pagar porque ya lo generó el jugador el jugador quiere salir de esta situación porque quiere seguir con su carrera seguramente esto tenga una determinación o una dilucidación más allá del tema deportivo. Estando en condiciones de poder jugar en un futuro cercano pensando en lo que se viene luego de la apertura para vos el futbolista ¿debiera llegar a Nacional? ¿Nacional debiera incorporar a Rafa García independientemente de la postura que tenga el técnico? Mirá creo que es importante la opinión deportiva yo te voy a decir para mí Rafa García si fuera por mí jugarían todas sus carreras nacionales o jugadores que quiero siempre a Nacional no sé si fui claro con la respuesta pero obviamente depende también de la parte deportiva pero son esos jugadores que por mí jugarían toda la vida nacional y que la camiseta nacional le queda especial y fuiste muy claro y comparto plenamente yo creo además que por las características del jugador por lo que significa a nivel institucional muchos todavía no terminan de entender por qué Rafa García no siguió más allá de la postura del técnico más allá de que por ahí se decía que era un salario alto y había que bajar el presupuesto pero por ahí le hubieran planteado a Rafa García un tema económico y seguramente por lo que es su adhesión a la causa del equipo tricolor hubiera buscado una forma una manera para quedarse él nos lo ha dicho acá en una nota que decía Hernán con Juanjo entiando paredes que él hubiera hecho toda su carrera justamente en el club nacional de fútbol si mañana se da esta situación de charla en la directiva nacional y se pone una votación vos levantarías la mano para su contratación la dos la dos si fuiste claro concreto y contundente aplicaste las trece del periodismo la dos Antonio ¿qué pasa con Emiliano Martínez que no ha visto minutos en primera división desde el reinicio del fútbol? estaba con una lesión y justo nos avisaron que hoy empezó a entrenar con normalidad ¿qué tipo de lesión es la que tenía? estaba sobrecargado y lo mismo con Claudio Campo que recién ayer pudo estar recién ayer pudo estar en el banco porque también tuvo un par de semanas entrenando diferenciado claro en Claudio Campo sí, perdón dale, dale tranquilo no, no que también hablando de Juvenil nos olvidamos también por ejemplo de lo que está jugando Gabriel Neves Corujo que son juveniles o sea son jugadores de la cantera que todavía nunca se fueron son del club y ayer la verdad que me dejó muy contento yo creo que Neves hoy es el mejor pasador que tiene el fútbol uruguayo es el que te pone la pelota donde realmente quiere ponerla para que el delantero el que esté justamente en una situación de área pueda definir la mejor manera pues de volante de volante más central sí, yo creo que el mejor pasador de fútbol uruguayo es Santiago Rodríguez pase entre líneas hacerle un par de pases a Santiago Vecino para mí como asistidor el mejor asistidor de fútbol uruguayo es Santiago Rodríguez sí, dejame decirte como volante puede ser claro, porque además normalmente cuando yo me refiero a esto me refiero a un montón de centros que se tiran al área de tiro de esquina de faltas del área o de jugadas puntuales donde normalmente siempre la o casi siempre la pelota termina llegando a un zaguero o al arquero rival yo creo que es el que tirando centros le pasa mejor la pelota a sus compañeros ah, estoy de acuerdo el clásico el gol de Vergés es un centro de él que es un córner que el centro anterior también había sido de él y ayer el gol de Santi el segundo gol de Santi es un centro de Lavi también sí, sí y también te decía lo de Corujo que la verdad que hacía tres semanas que no jugaba y ayer entrar en el segundo tiempo y como si hubiese jugado el día anterior la verdad que es un zaguero muy serio y que la verdad estamos muy contentos con el rendimiento de ayer de Guzmán bien, te pregunto si Roger sigue en este rendimiento y mañana de la lesión muscular lamentablemente que le va a llevar un buen tiempo todavía Mejía se recupera ¿Mejía debería ser el titular o habría que sostener a Roger? y a ver eso lo tiene que decir Gustavo usted lo pregunta vos para mí son dos grandes goleros y la verdad que no tengo problema porque además déjame decirte algo para los que son cabalistas hasta Roger estando en el arco nacional el nacional nunca perdió oficialmente lo tengo claro nueve partidos oficiales en el fútbol uruguayo campeón de uruguayo y los nueve ganados no perdió puntos no perdió puntos ni siquiera empató ganó en los nueve para mí la verdad te digo son dos muy buenos arqueros este y cualquiera de los dos que juegue estoy contento y tranquilo la sensación que hay que hablar ahora si un poco en serio es que el ratito que le toca jugar a Roger cada vez se afianza más en el arco nacional sin duda y eso también marca el trabajo que está haciendo nacional con los arqueros y el gran trabajo que viene haciendo hace años es Leo Romay hay que destacar que es una persona que trabaja en silencio pero que hay que destacarlo porque si los dos goles se trae en un gran nivel el trabajo que hace Leo es muy bueno mira y después habría que ver en detalle los goles que recibió en estos nuevos partidos pero estoy convencido que la mayoría fueron de penal así ayer si ayer fue de penal después ahora no hacía rápido no recuerdo pero sé que muchos goles no les hicieron ¿para qué está nacional Antonio? yo creo que nacional está para pelear el campeonato en la apertura y para pasar de fácil a Libertadores o sea arrancamos bien ganamos dos partidos dos partidos a Libertadores ahora vamos a jugar con Racing que todavía no empezaron a jugar en el fútbol argentino así que hay que reconocer que tenemos cierta ventaja o sea yo creo que nacional está para pasar cómodamente la primera fase de Libertadores y para pelear en la apertura si nacional pasara a la primera fase de Libertadores esta pregunta se la va a hacer obviamente después a la gente de Peñarol y de octavos en adelante como sigue sosteniendo este equipo periodístico de cuartos en adelante la copa Libertadores se viene a jugar a Montevideo le genera más beneficio y se acerca más a la posibilidad de hipotéticamente obtener la copa para los equipos grandes del fútbol uruguayo y sí es una ventaja jugar de local estás acostumbrado a jugar acá no tenés viaje eso es una ventaja además serían partidos en el mata y mata no serían partidos de ida y vuelta me explico sería un solo partido un partido solo sí claro con el equipo por ejemplo se me ocurre brasileños complicados por un montón de cosas y capaz que los partidos seguidos no le ganás pero capaz que jugando uno y jugando de local se lo terminás ganando yo creo que hasta en eso también es una ventaja para los equipos uruguayos sí comparto contigo aunque te tengo que decir que nacional en los últimos años hace varios años que ha tenido muchas victorias en el exterior y grandes actuaciones jugando a visitantes de equipos brasileños argentinos pero obviamente es una ventaja jugar de local y un partido solo está claro que si te dan a elegir elegir jugar a Montevideo toda la copa sí sí obviamente obviamente está bien está muy bien bueno rentista 19 puntos único invicto con un partido menos nacional 19 y Wander también 19 unidades yo hace un reto estábamos titulando de Peñarol y dije bueno pero este Liverpool este alicaído de Liverpool es este el termómetro para Peñarol de Saralegui que no es responsabilidad de Saralegui pregunto este cerro es el termómetro de nacional o el termómetro de nacional pasa a ser por ejemplo defensor de Sporting en el Francine en el próximo partido o el termómetro de Peñarol pasa a ser River en el Sarol en el próximo partido yo voy a contestar de nacional sí claro yo creo que el termómetro es un campeonato muy parejo y todos los partidos son termómetros porque a ver este nacional un partido difícil que tenía distante contra Río lo gana después este un partido contra Progreso en el Parque que vamos hablando con un hombre más que se nos complicó es un campeonato muy parejo y puede pasar cualquier cosa contra Plaza Colonia nos echan un jugador y la verdad no tuvimos un buen partido de Patamos y después ayer le hicimos cinco goles a Cerro contra Torque le ganamos bien yo creo que lo importante es ganar es un campeonato muy parejo y cualquiera te puede complicar se han dado resultados raros River venía muy mal y le ganó a Wander que todo el mundo decía que era gran candidato a ser campeón por eso te digo que es un campeonato raro y cualquier rival puede ser el termómetro Palma no nos olvida el tema arbitraje es lo que a nosotros de alguna manera nos mueve y que mejor un dirigente que está acostumbrado a ver lo que son las divisiones juveniles quizás el común de la gente tiene chance o no y perfectamente sabemos el nivel arbitral y yo los escucho siempre hablar muy atentamente de lo que es el trabajo de divisiones juveniles y se ven los resultados y lo que son las infraestructuras y lo que son las apuestas de los clubes es una utopía pensar que el arbitraje en algún momento en este país acompañe ese desarrollo y por ejemplo no se dé la situación de que estén entrenando en el Víctor de la Valle o estén entrenando todos juntos en el Nasasi que no tengan masajista que no tengan lo mínimo como para poder acompañar ese desarrollo tan desparejo de lo que son las divisiones juveniles a nivel de fútbol de lo que es el árbitro yo comparto contigo yo creo que todo tiene que mejorar así como se mejora la infraestructura de los clubes así como los clubes mejoran sus condiciones de trabajo los árbitros también habría que mejorarle las condiciones que entrenan a ver por ejemplo te pongo un caso que me pasó pilas de veces como le pasa a mucha gente que va a haber formativas los partidos de cuarta de sub-19 empiezan a las 9 a veces empiezan los partidos 9 y 20 porque estamos esperando que vengan los dos encargados de seguridad que están para cuidar los árbitros son cosas que solamente acá pasan ¿me explico? o sea que no tiene nada que ver con lo que tú me decís pero tiene que ver todo tiene que ver todo tiene que ver o sea creo que creo que el fútbol yo tendría que de alguna manera tratar de mejorar esos detalles que son muy importantes y que la gente no lo ve lo que pasa es que nos quejamos cuando llegamos a primera división vamos al estadio no nos cobran un penal o perdemos un campeonato porque estaba mal ubicado o como pasa el otro día termina un partido el árbitro se siente mal y terminan un CTI la gente no sabe como bien decía Pillo el reglamento increíblemente lo dice no parecemos pero los árbitros somos seres humanos ¿no? sí yo creo que hay que mejorar las condiciones desde abajo en eso lo comparto totalmente contigo que las condiciones con las que los árbitros trabajan y sobre todo las informativas no son las mejores más que nada la forma en que ellos entrenan y todo eso como tú decís está muy bien Antonio destacame un jugador más de las inferiores nacional pero no de de estos que están de a poquito alternando de alguno que vos ves ya de chiquito y que viene este va a tener un futuro y le echaste un crédito ahí está y vos le echaste el ojo ya la otra vuelta me dijiste que te nombre alguno ahora te voy a nombrar a dos jugadores que me dieron muy bien el otro día en tercera que son Colorado Ramírez y Axel Pérez bien este Ramírez hermano del Colo del de Liverpool y Axel Pérez y Axel Pérez que la verdad entró muy bien es un jugador que no se ven de muchas iniciativas en esto que Axel es de la misma generación que Cartagena 2002 el Colo es 2001 hablame de Axel Pérez que características tiene y también del Colo para aquellos que no lo conocen Axel Pérez cuando era chico más chico jugaba de nueve ahora ya juega más extremo por derecha y la verdad que tiene mucho gol muy encarador muy veloz y la verdad que muy buen futuro y el Colo siempre fue goleador tiene mucho más técnica que el hermano capaz el hermano es más goleador o más nueve de área más pesado el Colo es más rápido y tiene más técnica y es zurdo o sea son nueve a él le gusta jugar de nueve aunque ahora está jugando de tipo de punta de izquierda pero a él al Colo le gusta jugar de nueve tiene más técnica que el hermano tiene el hermano más de área bien bien para que Hernán tiene una pregunta más para hacerte haciendo referencia justamente a esto Antonio coincido contigo el que más me gustó el otro día de los jugadores de nacional en el clásico de tercera fue Axel Pérez y me pareció totalmente desequilibrante los minutos que entró por más que entró desde el banco de suplentes estuvo a prueba en el Barcelona él hace un tiempo atrás ¿no? no, no, no lo que fue fue hacer una lo que viste cuando los invitan a entrenar una semana no fue que fue a prueba le invitaron a entrenar una semana y fue pero o sea sabía que iba y volvía hay jugadores que van a los invitan a entrenar una semana 15 días con un club van y vienen como Cartagena fue a entrenar de San Pablo pero sabíamos que iba a volver a Nacional Nacional normalmente los deja para que por su crecimiento por su experiencia muy buena para ellos pero siempre se sabe que van a volver ¿no? bien contame a ver porque está claro que hemos visto en algún momento Orihuela estamos hablando de una zona muy puntual del desarrollo de los Juegos Nacional desde el fondo pero contame de Marichal que me dicen acá amigos que te hable de Marichal a Marichal este es era un volante que lo transformamos en Zaguero Nacional la verdad que tiene un físico bárbaro una personalidad bárbara y la verdad que está está rindiendo muy bien él este la pretemporada de de enero él no estaba entre los entre los integrantes que estaban en la pretemporada y lo llamaron este para para venir porque faltaba un Zaguero y hubo lesionado no me acuerdo que fue lo que pasó se había lesionado uno y vino y al otro día jugó un amistoso como si hubiese jugado toda la vida la primera nacional no me acuerdo si fue contra River o contra que fue y jugó y la verdad que nos dejó a todos sorprendidos para bien la verdad Marichal también es 2001 tiene 19 años y la verdad que es otro jugador que tenemos muchas expectativas en él bien Antonio te quedás con el primer gol ayer que para mí fue una joyita de los mejores goles que lleva desarrollado el campeonato sí yo me quedo con el primero y con el quinto el primero por toda la jugada por todo lo que hizo Santiago Rodríguez Neves el pase de Cougo primero como la deja pasar por abajo Santiago Rodríguez y el quinto porque pones el gol de carta que la verdad que se sueña de todo internacional debutario hacer el gol en el parque central está muy bien está muy bien Antonio gracias por estar te mandamos un abrazo felicitaciones por el triunfo hay mucho pibe nacional que anda en la vuelta muy interesante y queríamos buscar alguien que los tenía muy de cerca y muy focalizados por eso queríamos tu palabra gracias por estar muy gentil no gracias Pichu la verdad que les agradezco de nota porque si hay una cosa que me gusta hablar es de de la formativa nacional y se nota fuerte abrazo cuídate